Hola a todos, soy Diego Chango Luisa, voy a explicar acerca de las partes internas del CPU. Como sabemos, el CPU está formado por un conjunto de elementos ordenados e interconectados, lo cual forma una estructura denominada unidad central de procesamiento, como se lo conoce también el CPU. Nos centramos a explicar acerca del elemento más importante, podríamos decir, tenemos aquí la placa madre, donde alojan algunos componentes importantes. La placa madre aquí alojan o guardan o reposan también lo que es el microprocesador. El microprocesador es un circuito integrado, donde también, como su nombre lo indica, se encarga de procesar los datos para luego enviárselo al disco duro para su ejecución. Dentro de la placa madre tenemos también la memoria RAM. La memoria RAM nos explica que es un dispositivo también que nos permite entregar datos al procesador para que pueda almacenar su información o esos datos. Luego seguimos con el disco duro. También es un elemento o dispositivo importante. El disco duro nos dice que es un dispositivo de almacenamiento que almacena datos por tiempo indefinido, como estamos observando aquí. Y también a través de aquello aquí podemos guardar archivos, descargar músicas, videos y algunas actividades importantes. Posteriormente nos dirigimos lo que es a la fuente de poder. La fuente de poder nos dice que es un dispositivo también que se encarga de suministrar la energía. Aquí debemos tomar en cuenta algo interesante también que si todos estos elementos que encontramos dentro del CPU consumen más de corriente de lo que da la fuente de poder, podría incluso quemarse lo que es el procesador, lo que es la memoria RAM. Esto puede ser algo muy fatal para quienes no se utilice adecuadamente. Posteriormente nos dirigimos a los periféricos. Como podemos observar, aquí tenemos ciertas entradas y salidas que podemos ingresar datos por medio de dispositivos, por ejemplo, del mouse, de la impresora, conectores para audios, puertos de USB. Algo muy importante también que debemos destacar es que también tenemos los lectores de CD en esta parte de aquí. Aquí podemos reproducir músicas, películas y también podemos guardar o grabar discos. Eso ha sido todo ante mi explicación de las partes internas del CPU. Muchas gracias.